Y en esta encrucijada que se vuelva a dar con este bajo que ahora me deja escribir con este humo que casi me hace tu ser que será de mí y hay tanto por hacer, tanto por descubrir de cada noche hice un misterio en mi piel por cada ola que en este cuerpo rompió sigo estando en pie y por más que el destino celoso me quiera cambiar y en la oscuridad donde mejor se ve blanco y negro te recrías más en mí somos la mitad de lo que puede ser y vida solo hay una y en la oscuridad donde mejor se ve blanco y negro te recrías más en mí somos la mitad de lo que puede ser y vida solo hay una no hay nada que me hubiera hecho más feliz que echar la vista atrás y verte a aparecer no puse impedimento y me dejé llevar por ser lo que fue y fueron cuatro días de no acabar juntamos nuestras ganas con pedir nomás y al tiempo que los troncos dejaron de arder te llamé y te llamé y por más que el destino celoso me quiera cambiar y en la oscuridad donde mejor se ve blanco y negro te recrías más en mí somos la mitad de lo que puede ser y vida solo hay una y en la oscuridad donde mejor se ve blanco y negro te recrías más en mí somos la mitad de lo que puede ser y vida solo hay una y en la oscuridad donde mejor se ve blanco y negro te recrías más en mí somos la mitad de lo que puede ser y vida solo hay una 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 que eso ha convertido en mi vida solo hay una y vida solo hay una y vida solo hay nada